¡Suscríbete al canal! Y fui tan verga que apenas apareció el jefe ya me caí por un pozo y me morí. O sea, sí, bastante pelotudo. Pero bueno. Ahora estamos en el centro del nexo. Se llama la estructura. Ah, que el nexo es como una mente colmena, ¿viste? Para los Strokes. De los Strokes, que digo. Una vez que es destruido... No van a tener forma de obtener información instantánea, al menos. No sé si ese es el objetivo principal de todo el juego. Pero bueno. En la parte final de la parte superior me me escakaron matando y no me ponen si la... Si la volví a hacer la parte que iba a hacer o... O la dejé para esta parte o no sé qué mierda, pero bueno. ¡Gorila! ¡Ahí ya! Ok. Estoy agarrando. Ah, si esto tengo... Pistola de... Pistola de esclavos. Le hice bastante verga. Tengo la Un placer ¡Luser! ¡No! ¡No! Ahí me acuerdo de ese Ese es el del cañón de riel El bicho ese de láser le decía yo Esto no sé, sigo sin entender qué carajo es Voy a llegar a la conclusión de que es decorativo Que para joder nomás ¡No! ¡Paraos! Estamos con el pelotón reino Buscando el nexo ¿Qué hacía? A ver Encuentra los controles de apagado de emergencia Escolta y protege a Strauss Hasta los controles de apagado de emergencia Y destruye el tetranodo con Strauss Usa el pasadizo para llegar hasta Strauss Y destruye el tetranodo a mano Yo no sé a dónde estoy yendo No, parece que me fui a la mierda Yo no me acuerdo por dónde pasé la anterior parte Así que Lo voy a mandar fruta por ahora Yo tengo una vez que recargar Strauss no me está siguiendo ¿Estás yendo por el camino correcto entonces? Strauss Ah, boludo Yo puse la mira acá y no pasó nada Era inservible la mierda Los controles del interruptor de emergencia Parece que tendrá que cortar los relés manualmente Me quedaré aquí y le guiaré durante el proceso El elevador que tenemos detrás Le llevará directamente a las tripas del tetanodo Hasta ahora lo ha hecho bien, Kabuki Última tarea será cerrar las bombas de refrigeración Esto causará una fusión total en el tetranodo Baje en el elevador al primer nivel Allí verá que acabo de abrir la puerta que lleva a la planta de refrigeración Apaga las bombas de refrigeración A ver ¿El ascensor de acá o de allá? Uff, esos no son ascensores, esas son las puertas de la retar Si nos dan un montón de suministros que no vamos a enfrentar a un jefe Voy a ir por acá Si no, si voy para atrás ¿por dónde carajo voy a ir? Si, ya pasé por un montón de lugares por ahí Ok Ok Esto es un Una arena parece, ¿no? A mí no me cagas, me va a poner un jefe, me va a poner algo No, ve lo que te digo Ah, no, pensé que era un jefe Bueno, pero algo me iba a poner, era obvio que algo me iba a poner No, jefe dudo mucho que sea Un mini jefe Lo estoy esquivando como si nada 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 Me quita Yo no dije que es fácil Dije lo que pasó Para que después no me salga ningún pelotudo diciéndome Ah, lo muy fuerte Ah, sí, debe ser una enemigosa Al mismo nivel que los varones demoníacos del duplo Ok Ok Hay otro macron boludo, what the fuck No, parame, ya me está haciendo pija Boludo Yo chupame la pija Estúpido Tengo que salir O tengo que enfrentármelo No puedes ganar No puedes ganar No puedes ganar Muere En lugar de eso me mató De cualquiera No No Interesó la médica de esto Me encanta Que en lugar de eso Me cago matando Yo cualquiera Puro silencio Uh, pará No, parece que esto suena ser re fuerte Me van a estrobificar acá Me van a convertir en un stroke No No Estoy estando vivo Lo van a hacer Que enfermos que son No Oh, shit Me toca a mí God damn it ya estoy acostumbrado y DOOM también viste DOOM 26 y ETERNA me ganadas con la sierra hijo de puta no, a ella lo mataron boludo mis piernas no, me apuntaron las piernas hijo de puta a este video ni en pedo le van a poner restricción de edad si, le ponen restricción de edad cuando tiro muchas puteadas osea, se re ofenden los tipos no boludo, esto es esta es la escena de Anakin convirtiéndose en Darth Vader boludo después de pirar robótica es la escena de Anakin convirtiéndose en Darth Vader boludo no, mira ahora soy un estrojo bueno ahora falta que sometan mi voluntad hacia los estrojos ay shit ay shit no, no yo no sirvo a nadie no sirvo a nadie no fuck que me hicieron no 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 Nosotros abriremos esta puerta y proseguiremos sin ustedes. Vamos, que hay por aquí. Anderson, aquí al con cinco. Los decimos, pero tenemos que salir visitando. Alguien se acerda. Fuerte en general. Fuerte en general. Aquí al con cinco. Los solicitamos. Toma, por irte a la mierda. Puta. Anderson, aquí vos. Las cosas se están poniendo muy feas. Reúnanse con nosotros en las instalaciones de almacenamiento del laboratorio médico. Nos dirigiremos al punto de extracción primario. Recibido, teniente. Anderson Corto. Che, solamente me dieron escopeta. Espera, espera. Bueno, no, nada. Reúnete con vos. Conmigo. Y con el resto del piloto reino. Adentrándote más en las instalaciones de laboratorios médicos. Laboratorios médicos. Perdón. ¿Vos te estoy corriendo más rápido? Soy yo el buludo que se desacostumbró. Mira, le cambiaron la tipografía también. Le cambiaron todo. Soy un estrojo. Amigo, mis ojos, boludo. Tengo ojosiz. Literalmente. No. No, culiao. Oh, shit. No, Anderson. Oh, shit. Ah, lo que le pasó a Matthew King fue lo mismo que le pasó a Bitterman. Antes de ser transportado a las arenas de Quake 3. Por eso estaba así. Porque fue casi estroificado. No paro de pensar que Darth Malgus se parece mucho a un estrojo. Ah, ahora sí le puedo ver uso. Le encuentro uso, digo. Ya me parecía que no era decoración. Son recargadores de vida. Como lo de Half-Life. Pero para estrojo. Ok. Darth Malgus es un estrojo. Ah, sí. Compañero, soy yo. Claro, claro. Uy. ¿Por dónde voy? No me pongan ochenta mil caminos, boludo. Ah, esto. Pequeño. Uh, leí peruano. Estoy re, estoy re mal. Y la vista tenías total del que prepararas. Comenzándoles bien. ¿Cómo? No te escuché. No te entendí bien. ¡Uy, ya! Ah, pero estoy re. Me encanta que la E la reemplazó por una... Un 3. Casi digo. Me encanta que la E la reemplazó por una... No, me voy a reemplazó por una... No, me pongo ahí y me aplasta. No, ya. No, ya. Oh, no. Malgus. Malgus, jovela. Ya. Dar malgus. Uy, se fue. Uy. Bazuca. 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 Ahora acá... Coi, cés. Shit! Yo decía, cés, o parece que no me moví yo, eh. Subí. No me tires en esa mierda ¡Calla! ¡Para puto, me quiero curar! ¡Ahí ya! ¡Para, Frollo de mierda, me quiero curar! ¡Uff! ¡Casi me matan, duro! ¡Sí, ahí! Un segundito... ¡Ahora sí! ¡Ahí sí le encuentro un usuario al caminar! ¡Para ahí no tan rápido! ¡Shit! ¡No tan rápido! ¡No! ¡Tengo una bala de escopets! ¡Dame más bala de escopets! ¡No! 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 Esta sección se colapsó. No estoy seguro de dónde se encuentre el resto del pelotón. Mi enlace de comunicaciones está dañado. ¡Abrete paso entre este desastre e intentaremos encontrar una forma de salir de aquí! no se 25 ¡Uy! ¡Uy! No. ¡Vaya! 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 Uy boludo No No sé por qué me acordé de la fábrica de droides De geonosis De Star Wars Esa mierda me atravesó Está bien por dónde estoy yendo Maldita sea que Me alegro de verte Sabía que podías arreglarte las situaciones difíciles Pero realmente te has superado Supusimos que te habían matado cuando Strauss Y tú desapareciste en el centro Te encontramos en los laboratorios médicos de Pura Chirin ¡Eh! ¡No! No, se la comió Curiado Quiero saber qué va a pasar con el Teniente Boss Ahora quiero ver las demás zonas Aquí no, termino de ver Ahora No puedo pasar más Está bien Pensé que se podía Aquí el mando del cuartel general Se ha ordenado una retirada total Todos los pelotones deben reunirse en las instalaciones de residuos para su evacuación inmediata Regruparse Encuentra la entrada a las instalaciones de residuos No me saquen la mejora de Strauss, por favor ¡Me encanta! Que no confíen en mí es un problema suyo Esta parte debe ser tarde para volver a ser humano, ¿no? ¿Puedo hacer que se pelen? Supongo que sí, ¿no? Es un juego de ID En casi todos los juegos de ID se puede hacer que los NPC se pelen, así que... Y se la pelen también No me extraña que me pongan un jefe antes de salir Ah, son dos Ahí, me drogaron ¿Cuál taza? Va ¿Desde cuándo puedo traer 125 de vida? ¿Desde que me burlé un Stroke? Creo que sí, otra Estoy quedando sin munición de casi todo Me queda solo de lanzagranadas O sea, lanzallamas No me pongas, no me pongas un chito mil caminos, boludo ¡Me caguí todo! Justo, justo lanzagranadas tenía que agarrar para... Para enfrentarme a este, boludo Ahora quedé en pelotas ¡Qué troll de mierda que sos! ¿Por qué justo lanzagranadas me tenés que agarrar, boludo? Gracias Listo Yo pensando que todavía tenía munición del arma que tenía, boludo Voy a apagar la luz A ver, más munición de escopets No puedo agarrar munición de todo el Stroke, boludo Qué farro que sos Estoy en pelotas En pelotas mecánicas porque soy un Stroke Bueno Y por el Blaster Me gusta Que está ahí Puedo mantener apretado el botón de... Boludo, eso es re en tropicino, boludo Arrequetejo a salir antes que en tropicino Así que... ¡SUSIEN! No Dios Quería agarrar la pistola Ah, fast, quería seguir Ah, igual parece que esa zona se lo investigué Bueno, igual que el Doom 2016 y el en tropicino 2 O la pistolita Qué, está de moda Así que la pistola puede hacer un disparo fuerte, ¿no? Cuánto tiempo duraba la moda, viste Un perro Stroke Ya no quiero ver a Juan Stroke Así como hicieron a Venom Stroke Venom Stroke, la puta madre, estoy re mal Así como hicieron a Juan Venom Si es que hayan visto el nuevo trailer de Venom Venom Stroke Venom era un Stroke, viste No, no, bueno No, qué hijo de puta, es un Summoner Es un Summoner, culiao Me parecía se fue a la mierda Uy, me caí todo, ¿qué fue eso? Me refulminaron No, cuidao ¡Comela! Por acá es donde viene, ¿no? Sí ¿Qué son esos sonidos turnos, bro? ¿Sale? Sí Sonido de construcción No, 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 no ¡Aquí el mando del portel se ha ordenado! ¡Se ha ordenado una retirada total! ¡Todos los pelotones deben reunirse en las instalaciones de residuos para su evacuación inmediata! ¡A todos los marines de todos los pelotones! ¡Nos retiramos de esta área! ¡Repito, nos retiramos de esta área! ¡Nos reuniremos en las instalaciones de residuos! ¡Habrá aeronaves esperando allí para salir pintando! ¡Recibido! ¿Tengo que manejar esto? ¡Uy, sí! Sí, 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 voy a poner algo más que ver... ¡Ojojo! Localiza las instalaciones de dispersión. El camino más directo a las instalaciones de residuos es a través de los intestinos de un complejo de transformaciones TROX cercano. Las instalaciones de dispersión. Abre este paso hacia su entrada. 6-3 Dejádmeler, puto. Ay, me olvides todo. No me dejaron lear, joder ¿Qué fue eso, boludo? ¿Dónde? Está tan chiquito, boludo, no lo vi Yo pensé que podía bailar con esto, boludo ¿Lo puedo meter con esto? Espera, antes quiero ver ¿Qué puedo bloquear? Se puede salir ¡Oh, oh, oh! La linterna que tiene Aquí Águila 17, preparada para realizar un ametrallamiento Vamos allá Ah no, son mis compañeros Ok Yo, yo también Ah ¡Estamos muy escudos! Ahora que yo también tengo que... ¿Me voy a meter acá? No ¿Puedo disparar los misiles? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! Impacto directo Yo voy a esperar a que se regenere mi escudo ¡Ah, que toscos manejar esto! ¡Ay! ¡Que cuesta! Putos ¿Esos son aliados? ¿O son Stroke? Eh, son Stroke Pero no les puedo disparar No, acá se llaman, acá Me estoy usando un vehículo Stroke Habla que me confundieron No, acá se llaman, acá se llaman ¡Ahhh! ¡Fuerte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto se ha aturado, fue el próximo ¡Ahhh! Estoy disparando a ciegas Realmente Voy a ir a dar mal Yo también No veo nada con el humo No veo nada con el humo Las perretas No veo nada con el humo No veo nada con el humo No veo nada con el humo Simplemente que me traje Pelotón de caminantes Bisonte Deben tomar una posición defensiva en su ubicación actual Queda un Pense que la orden era para mí. No sé, pelotón bisonte yo. No sé por qué empecé a estar arreglándome. No sé por qué empecé a estar arreglándome. Otro Harvester. ¡Hare! ¡Estoy haciendo mierda! ¡Estoy haciendo mierda! ¡Dale! ¡Cuánto aguantas, hijo de puta! ¡Qué forro que sos, boludo! No, ni tampoco creo. ¿Pero qué comete, hijo de puta, boludo? No tengo mesiles, aunque sea. Ah, sí, sí tengo. No sé siquiera con clic derecho, loco. Yo qué sé. Me parecía que era muy corto para mí ya. ¡Dale, pegale! No registro las balas, boludo. Ahí sí lo hice mierda. ¡ grinder, boludo! ¡Ay, desacião! Me había olvidado que con el robot se ha cambiado las armas ¿Entro yo ahí? No, yo quiero seguir en el robot Instalaciones de dispersión Instalaciones de dispersión Encuentra la entrada a las instalaciones de residuos Espero que les haya gustado este video Suscribanse si les gustó Dejenle comentar Y activan la campanita de notificaciones Que me motiva mucho para crecer Nos vemos Hasta la próxima señores Chao